Hemos preparado la mejor producción Hemos confirmado a grandes talentos de la música Todo está listo para que viva la experiencia más impresionante de la radio El evento digital Llegarán al escenario Joy Montana Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Silencio Tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Matiz Cambiaste todo cuando te encontré Mon Laferte Ya diferente si tú me quisieras Mau y Ricky Gris Romero Nadie como tú me lleva al borde de la desesperación Dulce María Si me quieres dejar alguna cicatriz Delicio Tu paraíso es tu paraíso Velanova Alquilados Tengo mil canciones baratas Tengo las millones de noches Ya más cuentos que contarte Acces Estoy en la presión Estoy en la presión ¡Samo! Sin ti La vida duele menos sin ti Octubre 19 Arena Monterrey El evento digital El festival más importante de la radio en Monterrey No podrás perdértelo El evento digital Come on This is my station Digital 129 Donde está pasando todo No wonder No wonder No wonder No wonder No wonder